Buenas tardes, buenas tardes ¿Que hubo? ¿Que no les vean? Yo soy RENHALMUTEN Sean bienvenidos a una nueva batalla temática En este entonces nos toca Una batalla temática de De Cranstown El único personaje de Danza que tenemos De Cranstown es, por así decirlo Tetis Pero la dificultad es que es Genealogy De Hollywood Y que en este mapa No es nada fácil Vuelvo a enfatizar Eso de que no es nada fácil Porque Si te pones aquí Te caes al rango de cosas Este jinete Te azul y si te pones aquí Te caes también este bandido verde Ponerte aquí Entras al rango de Leswin Y Leswin tiene 43 de speed Más el Sweet Sparrow tiene 46 Y hay un arquero con Brave Bow Que tiene la hora de turno paro O sea en el primer turno O el segundo O el segundo O el segundo O el segundo Ya literalmente Estás muerto Así que Este va a ser una batalla temática En plan Facilita Bueno Primero vamos a usar alien Vamos a usar un equipo central en los grados Obviamente El problema que tendremos aquí es que Es una simple Que Tenemos que saber que Que no podrían aguantar Algo ha cambiado desde la última vez que echamos Lenny ¿Qué ha pasado? ¿A qué te refiero? No sé más que un simple mal A ver Intentaré probar Ir probando Ideas A ver como Me va Ya veo Necesitas dos cosas aquí La primera, no voy a hacer nada de ataque pal Voy a hacer press test Para que Lenny No sobreviva Esta Tiene su explicación Que lo voy a explicar en unos minutos Esta 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 ¿Qué ha pasado? Este ¿A qué? Gracias Est Syria Segura Porque Este Esta Que La Comla Del ig Ya dije, buen intento ¿No mataría? No 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 Si, el me va a atacar obviamente, caso contrario El problema obviamente en la parte del mapa que puedo controlar No, no me va a atacar No, no me va a atacar No, no me va a atacar aquí No, no me va a atacar Y este me va a atacar No, no 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 me va a atacar hay un spin hay que tener algo que mal para dejar como mínimo es spin perfecto ahora con esto no explotare esta fue la tercera vez que tu hizo tu mueres y estamos en la misma situación de antes tu te vas a poner un golfer acertar no va a funcionar porque este es un solo y cambia me pegue me voy a comer necesito necesito el bomb me revienta el bandido no 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 alto pero el único que me llegaría sería Segur así que ya que la posición es un distinto a ver toca toca y toca me ataca el conveniente una bebida legendaria me podría tirar de cabeza pero quiere esperar el problema que yo dije que no me puedo tirar el cinta ve pero la cosa es que tengo que dar que no me puedo tirar no, no me ataca 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 esto es lo que me da rabia hasta por un punto Un solo enemigo es lo que me separa de lo que viene siendo gana Y es este Mutanidad de la edad Joder Sobrevivir Sobrevivir mi Su plan? I'll keep you safe Ready All right All right Tell me I'm going to doble for the anti-spada I'm going to doble for the anti-spada I'm going to doble for the anti-spada The aid is fine, but it's missing A ver, we'll go for that Termine de remandar 8 veces de ataque a ver con eso Si me sirve, literalmente fue ya Si me sirve, me sirve, me sirve Me pega aquí Ya me ha tirado del rango, si, funcionó Tu muerto Si me sirve, me murió porque yo dejó el rango de milagre y ahora Si, funcionó Ahora toca la última parte Lo malo es que no puedo usar a Tetis ¿Por qué? Porque es Danza, ya lo he repetido anteriormente Podría usar a Geri, pero entonces solamente podría usar a Ewan y a Cosa Ahí voy a Geri, así que Mi sustitución de Tetis creo que me pondría a Ewan Ingeniería Que literalmente Ok, ahora que la trajeta, me para mover No hay problema No hay problema ¿Qué pasa? ¿Quién está moviendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no No, no No Y seguro me va a preguntar Al final solamente tus osteres rojos No exactamente Que literalmente me ayudó Debo darle penalizaciones a todos Bueno Ninguna parte me ha ayudado Gery En fin Con esto en el bizcocho espero que te siga gustado Yo he sido Rainhuntlet Duelish